Está totalmente demostrado que es una actividad política, política. Todas las personas que dirigen ese movimiento son dirigentes nombrados del PLD. Aquí todo el mundo lo sabe. Todos y todas las personas que la vida entera han estado en contra de Martín y que estuvieron en contra de mí también. Eso es un acto político. Así se expresó este jueves el regidor por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Nelson Rosario, al hacer referencia al movimiento que exige transparencia en el Ayuntamiento de Pimentel. Agrega, no les interesa el bienestar, solo un cargo político. Ahora yo quiero decirle a ellos, que me hagan un reclamo por la cloaca de Pimentel, que Pimentel está podrido totalmente. Que me hagan un reclamo por el asfaltado total de las calles de Pimentel. Que me hagan un reclamo por la terminación de la carretera Pimentel-La Guarana, que tiene más de 15 años en construcción y no la termina. Que me hagan un reclamo por la carretera de Buenavista, por la carretera de Campeche abajo, por la carretera de San Felipe abajo. Que el gobierno aquí, lamentablemente, nosotros aquí tenemos 24 horas, porque yo en mi gestión, yo mismo, armé una huelga de cinco días y logramos la luz 24 horas aquí en Pimentel. Y lamentablemente, lo que se ha llevado el gobierno en este país no tiene comparación, y ustedes lo saben. Será en lo adelante cuando se conozca el recurso de amparo, encobado por el Movimiento Todos Unidos, quienes hoy se negaron a recibir la primera parte de dicho informe por considerar que está incompleto. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.